Regresó a la ciudad el equipo de béisbol infantil luego de participar en Barranquilla en el torneo nacional. La novena porteña del club Infantas ocupó el segundo lugar. En ese torneo participaron seis delegaciones, en el cual el campeón fue el club Javier Romero de Bolívar y el club Infantas ocupó el segundo lugar. En tercer puesto lo ocupó Leones de Bogotá y en cuarto lugar Yankees de Atlántico. El equipo petrolero no pudo en la final y fue derrotado por el equipo de Javier Romero. Se vio un nivel bastante competitivo, es muy agradable ver esos niños que a esa edad, cinco o seis años, como tienen tanta destreza para jugarle igual. El equipo Javier Romero, felicitarlo, excelente equipo, hicieron las cosas bien, no perdieron ningún juego y bueno, obviamente son merecedores de esa gran actitud. Se destaca en este segundo lugar del club Infantas, Luis Izquierdo, mejor champion doble y primera base, Alan Bayona, champion segunda base, María Izquierdo, champion certain field y Nicolás Polo. También quiero agradecer al equipo del club Infantas por ese gran papel que hicimos en Barranquilla, los muchachos dieron el todo por el todo. El equipo del club Infantas fue dirigido por el profesor Amaury Morales. Hola, hola, hola.